La receta de hoy son unas samosas rellenas de setas y avellanas. Las vamos a hacer con masa filo y en el horno. Son ideales como aperitivo. Comenzamos triturando las avellanas en una picadora. Si lo prefieres, puedes sustituir las avellanas por nueces. También le iría muy bien. Al final del vídeo y en la cajita de información, te dejaré los ingredientes que he utilizado para 6 samosas. Las reservamos. A continuación vamos a picar las setas. Yo estoy utilizando setas sitake porque me encantan, pero tú puedes utilizar las que más te gusten. Ya las tengo limpias y las voy a cortar en trozos pequeñitos. Reservamos también. Ponemos a calentar una sartén con un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente, agregamos un cuarto de cucharadita de comino y un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Si no te gustan estas especias, las puedes sustituir perfectamente por otras a tu gusto. Removemos y dejamos que se tuesten un poquito. Y agregamos un cuarto de cebolla, que yo ya tengo picada finamente. Y un diente de ajo bien picadito. Lo cocinamos durante unos minutos hasta que la cebolla esté blanda y comience a dorarse. Agregamos las setas y removemos suavemente. Agrega un poquito de sal. Y pimienta negra molida. Cocinamos unos minutos más. No debe quedar nada de líquido en la sartén. Debe quedarnos un relleno seco, pues de lo contrario conseguiríamos unas samosas blanduchas en vez de crujientes. Por último, agregamos las avellanas trituradas. Lo dejamos un par de minutos más y listo. Pasamos el relleno a otro recipiente y lo dejamos enfriar antes de rellenar las samosas. Aquí tengo mis láminas de masa filo, cubiertas con un paño húmedo para que no se sequen. Separamos una lámina y el resto las dejamos cubiertas. Pintamos toda la superficie de la lámina con mantequilla derretida. Cogemos otra lámina de masa filo y la colocamos justo encima. A continuación la vamos a cortar en tres tiras en sentido horizontal. En mi caso y con las medidas de mi masa filo van a tener 10 cm de ancho cada una. De esto va a depender el tamaño de tus samosas. Si lo que quieres son samosas más pequeñas, corta tiras de menos centímetros de ancho. Nos quedamos con una tira y el resto lo guardamos debajo del trapo húmedo para que no se seque. Ahora fíjate como formo las samosas. Pongo una cucharada de relleno en un ladito. Cubro el relleno doblando la masa filo formando una especie de cono. Ahora ya solo tienes que ir doblando como ves en el vídeo. Al llegar al final tienes dos opciones. Puedes cortar lo que sobra o puedes dejarlo y doblarlo. En este caso lo voy a cortar. Y para que se quede bien pegado lo pincelamos con un poquito de mantequilla fundida. Ya tendríamos nuestra primera samosa. En este caso no voy a cortar el sobrante sino que lo voy a doblar y lo voy a pegar. Cuando ya tengamos todas nuestras samosas las colocamos sobre una bandeja de horno con papel vegetal y las pincelamos con mantequilla fundida. En este momento también podrías congelarlas pero sería antes de poner la mantequilla. Las espolvoreamos con unas semillas de sésamo. En esta ocasión estoy utilizando semillas de sésamo negras. Las llevamos al horno a 200 grados centígrados calor arriba y abajo durante 15 minutos o hasta que estén doradas. Y ya tendríamos el sobrante el sobrante. Y ya tendrías que hacer unaIP que hasляются. espero que te haya gustado mucho esta receta y si ha sido así que me regales un like compartas y te suscribas a mi canal y actives la campana para no perderte nada gracias chao